Bienvenido, bienvenido al canal de Pedro Rosillo. Efectivamente, cada día, cada día estamos más cerca de que se pongan pruebas sobre la mesa de que realmente lo que hubo es un fraude inmenso electoral y hay un informático que se llama Gabriel Araujo que está especialmente estudiando este tema. Bueno, lo sabíamos, no lo imaginábamos. Daba lo justo para que gobernara Pedro Sánchez. Tezano, ya sabemos, para quién rema. Todos nos imaginábamos que aquí había un pucherazo tremendo, que el Partido Socialista realmente estaba hundido y que la derecha había sacado en España mayoría absoluta. Lo que pasa es que, bueno, que a los del Foro Económico Mundial no les convendrá, pues porque como está Vox y Vox es un partido que no les va mucho a bien nada, pues su candidato es Pedro Sánchez. Su candidato es Pedro Sánchez. Ojo, porque esto puede ser un auténtico bombazo. Mirad, os voy a poner un artículo de Estado de Alarma Televisión este verano y después nos vamos acercando en el tiempo. Gabriel Araujo, perito informático, asegura que se deben repetir el escrutinio y exige ya responsabilidades penales. Según Araujo, el proceso de reconteo de votos ha presentado numerosas irregularidades legales, por lo que se debería repetirse el escrutinio. Por ejemplo, en Navarra, que ni siquiera se abrieron las actas. Y si no se han abierto las actas, ¿cómo se han contado? Si no se han abierto. ¡Ah, ahí está San Indra, señores! San Indra. Gabriel Araujo, el perito informático que ha estado dedicado a denunciar lo que él asegura son grandes incidencias, ha denunciado este sábado que no ha podido asustir al escrutinio de las elecciones generales en Madrid debido a que se encuentra atendiendo numerosas denuncias que le han llegado desde varias regiones del país sobre el supuesto incumplimiento de la ley electoral. Bueno, Araujo exige la destitución de los responsables y sanciones penales. Araujo asegura que se debe repetir el escrutinio y destituir a los máximos responsables electorales de las provincias afectadas y exigirles responsabilidades penales. El perito que estuvo presente el día de ayer durante la recepción de los votos CERA ha comunicado desde sus redes sociales que no podrá asistir el día de hoy al escrutinio de las elecciones de 23J en Madrid. Resalta que la gravedad de las pruebas audiovisuales que le han hecho llegar desde varias ciudades de España es alarmante. Pero es que en un artículo más reciente, nos acercamos en el tiempo, de hace un día, de ayer mismo, estas son las pruebas de que hubo fraude electoral en las pasadas elecciones generales. O sea, que ya se han puesto las pruebas sobre la mesa. Gabriel Araujo explica que cuenta con el material audiovisual de todo tipo y además segura que tiene pillado al técnico de Indra. Sí, sí, al técnico de Indra, claro. Porque si no ha abierto las actas para contarlas, ¿tú de dónde las ha sacado? ¿Tú de dónde has sacado los resultados si no se han abierto las actas para contarlas? Ese es el problema, ese es el problema. Este documento, el autor recuerda que el responsable del informe remitido a la Junta Electoral Central que se tramitó y que fue devuelto íntegramente bajo el pretexto de haberse ya proclamado los candidatos electos, Araujo recuerda que el sobresellado con todas las pruebas audiovisuales, sorprendentemente, le ha sido devuelto intacto ya que lo esperable era que, al menos, por un mínimo interés en una futura solución de las irregularidades evidenciadas, la Junta Electoral Central conservara el material audiovisual para su posterior estudio y, en su caso, pudiera tomar la medida oportuna para asegurarse de que los graves hechos evidenciados no vuelvan a ocurrir jamás. Y añade que recibir la devolución íntegra de la documentación aportada, sin siquiera abrir el sobre con las pruebas ni examinar su contenido, tristemente se comprueba la absoluta falta de interés del máximo órgano electoral del Estado en conocer cómo es, en realidad, el desempeño de los órganos provinciales bajo su coordinación, con lo cual tendrán que explicarlo, futuramente, claro, teniendo en cuenta que la seguridad y legitimidad de los procesos electorales es materia de máxima preocupación por parte de la alta instancia de la Unión Europea, por lo que la actitud displaciente del órgano electoral es realmente difícil de entender cuando lo que está en juego es un pilar básico de nuestra democracia, como es la integridad electoral, quiere decir que se desentiende. La Junta Electoral Central devolvió al perito todas las pruebas, se las devolvió, no abrió ni el sobre. No le interesa, no le interesa. Por eso, el perito ha vuelto a elaborar otro informe sobre el proceso electoral del 23J, pues en la Asociación Nacional de Peritos Judicial e Informáticos, las más numerosas de España han recibido mucho material audiovisual remitido por apoderados y ciudadanos referentes a la realización de los escrutinios CERA y escrutinio general de las elecciones pasadas, pertenecientes a, por ejemplo, Alicante, Asturias, Burgos, Cantaria, Granada, León, Madrid, etc., Málaga, etc. Además, el perito ha remitido a la justicia varios testimonios españoles en el exterior que no han podido ejercer su derecho al voto CERA. Esto va a traer colas, muchísimas colas. Araujo también ha manifestado que desde la asociación han estado colaborando con el Observatorio por la Transparencia Electoral, fotografiando actas para el llamado escrutinio popular, en este caso, por ejemplo, en Ávila. El perito ha dicho que lo que hayan encontrado también ha sido muy inquietante, con sobres electorales sin abrir, lo cual demuestra que no se realiza el conteo, no se realiza el escrutinio general. Por su parte, el perito ha adelantado y ha dicho que esto es de escándalo porque tienen pillado al técnico de Indra, porque, claro, ¿de dónde saca los datos el técnico de Indra si no han abierto las actas para contarlas? ¿De dónde las saca? ¿Se lo inventa? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Gabriel ha querido usar a Granada para ejemplificar el escrutinio. A todo esto es, en base a pruebas audiovisuales, a pruebas irrefutables. De hecho, ya he lanzado el reto a Marlaska públicamente de que me desmienta. Ni siquiera hay media palabra de ese informe porque está todo perfectamente acreditado. O sea que van a tener tela con esto. Evidentemente, ellos no quieren mirar, se harán los longuis, se harán los tontos, pero ahí tienen a la Guardia Civil. Ahí tenéis a la Guardia Civil que tiene la obligación de perseguir delitos, que tiene la obligación de perseguir delitos, que puede dejar un día de hacer controles para el control de los níscalos, para el control de setas, y ponerse en algo que realmente es de interés nacional, que es, por ejemplo, que no se ha incumplido la ley electoral y, por lo tanto, Pedro Sánchez no puede ser presidente del gobierno porque supuestamente ha habido un fraude electoral y vamos a dejarlo supuestamente porque no ha sido juzgado. Pero vamos, ¿de dónde se saca? Es tan sencillo como eso. ¿De dónde se saca? ¿De dónde se saca? El técnico de Indra, los votos, si no se han contado las actas. ¿De dónde se lo saca? ¿De dónde sale? Si no se han abierto las actas. Las actas están selladas y permanecen selladas. Los votos se han destruido. Quedan las actas. Las actas, ya sabéis, que es el conteo de cada mesa. Los votos se destruyen. Eso es parte de la ley electoral. Sí, sí, sí. Es legal. Eso es legal. Desgraciadamente. Pero es legal. Pues ahí está la Guardia Civil. Ahí lo tenéis. Está. A hincarles el diente. A por ellos. Que son pocos y cobardes. Claro. Ahí está el tema. Desquitados de todo lo que están haciendo sufrir. Desquitados de las humillaciones que estáis sufriendo. De todas las humillaciones que estáis sufriendo. Desquitados. Tenéis material de sobra. Pero no solo eso. Tenéis dos estados de alarma ilegales. Ilegales. Que ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Aquí está esperando. Si tenéis material de sobra. Material de sobra para encausar a todo el gobierno. A todo el gobierno. Y tirarlo abajo. Ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas. Evidentemente no querrán que salga la luz. Evidentemente intentarán cortar las investigaciones. Pero a eso estáis vosotros. Que sois profesionales. Y como cuerpo. Hay que defenderse. Hay que defenderse. Señores. Esto es un auténtico bombazo. Un auténtico escándalo. Lo sabíamos. Lo sospechábamos. Que esto está todo amañado. Pero amañado. Súper amañado. Pero. Ya ha habido una asociación. En este caso. De la Asociación de Informáticos. Y el perito. Gabriel Araujo. Que está poniendo pruebas. Sobre la mesa. Y si. Esto no lo veréis en las televisiones públicas. Esto no lo enseñarán. Porque no conviene. Y nada más. Si pensáis que estoy realizando una buena labor informativa. Y tenéis número de vizu. Número de cuenta. Y no os preocupéis por nada. Porque al final. La verdad. Siempre nos feliz. Hasta la próxima.